Con el auge de la explotación petrolera en el Piedemonte Llanero, Casanare se ha convertido en un polo de desarrollo para empresas internacionales que han venido a establecer sus plantas de producción en nuestro territorio. Todas las operaciones de exploración se desarrollan en áreas rurales, muy lejos de las concentraciones urbanas. Hasta allí se hace necesario desplazar los servicios complementarios para el normal funcionamiento de empleados y obreros de la industria. Sobre estas necesidades nace en 1996 Falk Service, una empresa casanareña dedicada a satisfacer los servicios de hotelería industrial. Con un crecimiento acelerado y unas políticas internas de calidad, hemos sido merecedores además de la aprobación de nuestros clientes de reconocimientos dignos de mencionar, como la Quiripa, mérito a la excelencia empresarial en el sector de servicios, otorgada por la Cámara de Comercio de Casanare, y hoy el acontecimiento que nos llena de orgullo y compromiso con nosotros mismos, como es la obtención de la certificación de gestión de calidad ISO 9001-2000 de Icontec. Esta certificación ha sido otorgada gracias a los estrictos controles y procedimientos puestos en marcha por nuestra organización, donde se manifiestan el compromiso por cumplir los altos estándares de calidad exigidos por un mercado cada vez más globalizado y competitivo. Falk Service cuenta con servicios de hotelería industrial, alimentación, camarería, lavandería, aseo de instalaciones, eventos y buffets. Además prestamos servicios de alquiler de containers para vivienda, bodega, cocina comedor y oficinas. Nuestra infraestructura de bodegas y áreas de preproducción han sido diseñadas cumpliendo con parámetros de la industria alimenticia, atendiendo las normas de buenas prácticas de manufactura. Estas instalaciones y nuestro personal calificado y continuamente capacitado nos han permitido crecer en cobertura. Es así como actualmente estamos ofreciendo servicios en 20 campamentos diferentes. La certificación de gestión de calidad es para nuestra organización una herramienta y un estímulo empresarial para seguir ofreciendo satisfacciones todos los días, a cada momento, a nuestros clientes y lo visualizamos como un reto para lograr el crecimiento de nuestros empleados, proveedores y de nuestra región. Creemos que el camino al éxito es largo y solo llegan los mejores. En FalkService ya lo hemos empezado a recorrer. FalkService, una empresa con sentido social.